Bueno, ahora sí, vámonos a temas de, hijo, balaceras. A mí me sigue, me sigue, me sigue. Desde que acabamos la, bueno, este año, vamos ya con vacuna. Digamos el encierro, porque la pandemia sigue. Desde que acabó el encierro, en estos últimos, ¿qué? ¿Dos meses? Hemos tenido una, dos, tres, cuatro, cinco, yo cuento seis balaceras. Entonces, me llama mucho la atención, pre-pandemia, en el 2019, tuvimos arriba de 417 mass shootings en los Estados Unidos. O sea, estamos hablando de más de una por día. Sí, porque no todas se anuncian en las noticias, no todas son noticias. Ahora, vamos a dar la categoría de mass shooting, es donde hay más de una persona muerta. O sea, más de una persona muerta o herida. Entonces, más de 417 mass shootings en el 2019, te habla de una diaria, más de una diaria. Sin olvidarnos de grandes casos como los más recientes, el de Parkland, el de Florida, te acuerdas de la escuela. El de Pulse, también, que fue la última gran balacera de Barack Obama. Este, y bueno, muchos otros casos más. El paso. El paso. Recientemente. Este, muchos otros casos más de balaceras que hemos tenido, ¿no? Y Parkland, pues, fue el inicio de las balaceras escolares, ¿no? Es el que marcó el parte. O sea, a partir de ahí se normalizó las balaceras, se normalizaron las balaceras escolares. ¿Cómo es posible? Fíjate que, a partir, estabas hablando, a partir de la pandemia, en el encierro, la compra de armas despuntó. Pero se compraron muchas armas. Bueno, se despuntó. Sí. La gente compró por varios factores, porque había un descontento social. Veníamos del Black Lives Matter, la gente, teorías conspiratorias. Entonces, la gente estaba pensando que iba a haber una revuelta. No, estábamos esperando la invasión de los ovnis. De los zombies. Walking Dead. Walking Dead. O sea, se quedaba corto Walking Dead. Eso por un lado. Por otro lado, estaba el temor de que Joe Biden fuera a ser más estricto el control de armas. Y entonces, la gente decía, ahorita es cuando. Sí. Y bueno, eso sí pasó. Eso sí pasó. Acuérdense que en Estados Unidos hay mucho la cultura de lo que se llaman los preppers. ¿No? Sí, esas son los preppers, ¿no? Los preppers. Los preppers son esta tendencia norteamericana de prepararse para el apocalipsis. Como el papel de baño. O el agua. Entonces, aquí hay mucho prepper. Entonces, hay gente que tiene, por ejemplo, compran contenedores de estos de trailer o contenedores de barco. Y los entierran abajo de la tierra y hacen de ello un búnker. Y los llenan de armas y de alimentos. Hay muchísimos, muchísimos búnkers de estos desconocidos a lo largo del territorio norteamericano. Eso es una locura. Sí, porque digo, lo interesante de tener una cosa de estas es que nadie sabe dónde está más que tú. Entonces, están escondidos. Sí. En todas las películas sale el típico búnker, ¿no? Pero bueno, todo este temor, pues ya pasó. Ya pasó. El hecho es que la tan esperada posición que debiera tomar Joe Biden con respecto a este tema ya se dio hoy. Desde ayer se decía que iba a empezar y hoy ya sale a los medios. Escuchaba que decías en el resumen de noticias que hoy iba a dar un lineamiento al respecto. Pues sí, sí lo hizo. Ya lanzó algunas órdenes ejecutivas, algunas propuestas legislativas, todo en función del control de armas. Y es que ya existió una presión enorme por parte de la población. Ya existió una presión enorme por parte de congresistas demócratas que hasta una carta le mandaron 100 de ellos para decir necesitamos ya saber cuál es la postura del gobierno en este tema. De hecho, ya la gente desaprobaba la posición de Joe Biden en un 57 por ciento por no tomar acción a este respecto. Pero hoy por fin habla, por fin dice que se van a tomar estas órdenes ejecutivas que ahorita vamos a hablar y decirles cuáles son, porque dice Joe Biden, este tema de la violencia de armas en Estados Unidos es una crisis de salud pública, crisis de salud pública que tiene que abordarse ya y no se pretende en ningún momento quitar la segunda enmienda. O sea, el Second Amendment, que es lo que temen los republicanos, que significa legalmente los norteamericanos pueden tener armas. Eso es lo que dice el Second Amendment. Ahora, recuerde por favor que el Second Amendment se describió a finales de 1700. Sí. Entonces, no es el mismo Estados Unidos. No es el mismo y, bueno, definitivamente no y tendría que renovarse y tendría que ajustarse a la realidad actual. Yo ya hablaba del derecho a la defensa, ¿no? Tú puedes tener armas para defenderte. Pero en ese momento. Pero en época de las carretas, oye. En ese momento te estabas defendiendo de lo que fue la expansión de los indios que habitaban la zona, de una guerra civil que se estaba dando. Entonces, ahora sí que no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Tendría que haber alguna reglamentación. ¿Qué es lo que dice o qué es lo que anunció Joe Biden para entrar directo al tema? Y creo que es lo importante que tenemos que decir hoy. Le dice al DOG, que es al Departamento de Justicia. Department of Justice. Tienen un mes, un mes para dar una nueva regla que pare de lleno a las Ghost Gown, o sea, las armas fantasma, que vamos a explicar qué son. Ya lo dijiste más o menos un poquito al principio. Son estas armas que se hacen. Compras el kit, una pieza por acá, otra pieza por acá, otra pieza por acá y las armas. ¿Eso qué tiene de problema? Que no tiene número de serie, dos. Que no están reguladas, tres. Que son untraceable, o sea, que no puedes encontrar de dónde vinieron. Te voy a decir un dato interesante. Esos tres datos. Te voy a dar un dato interesante. A ver. Vamos a suponer que esto es el cañón de una pistola, ¿no? Entonces, es el cañón. Los cañones dentro tienen una espiral, ¿no? Por ejemplo, las balas antiguas, en los mosquetes antiguos, eran lisos por dentro. Y entonces, la distancia de disparo era menor. Entonces, este espiral interior te sirve para dos cosas. Primero, darle mayor velocidad a la bala, que sale en espiral, ¿no? Y alcanza una mayor distancia con una mayor velocidad. Pero, por otro lado, este espiral es como una huella digital. Todas las pistolas tienen un espiral distinto. Entonces, parte de cuando tú analizas la bala, analizas el espiral del cañón. Para ver de dónde salió. Para ver de dónde salió. Entonces, estas armas no tienen ese espiral. Sí, por eso dicen que son untraceable. ¿De dónde salió? Porque una cosa es que no tenga número de serie. Pero si no tiene número de serie y puedo yo ver el espiral del cañón, ¿podría yo descubrir de qué arma se disparó? Por eso se llama fantasma. Porque no hay ni por dónde encontrarlo. Transparentes totalmente. Entonces, dice Joe Biden, un mes. Para que me diga el Departamento de Justicia, ¿qué vamos a hacer con este problema de estas armas? Que, bueno, hay que decir también que en California el 30% de las armas, por ejemplo, que se recuperan son de ese tipo. O sea, son muchísimas. Y las puede comprar y armar hasta un niño, Pedro. Cualquiera puede comprar un kit y armar un arma. Claro, tiene el instructivo. Otro asunto importante, Pedro. Dice que el Departamento de Justicia tiene dos meses, con otro era un mes. Con este son dos meses justamente para regular el hecho de este asunto que se le pone un brace o un aditamento a una pistola para que se convierta en rifle y que pueda disparar más lejos o que pueda convertirse en un arma de asalto. Es decir, disparar 100 balas de un jalón. Entonces, dos meses para regular eso. Es el ultimátum que da Joe Biden al DOJ, al Departamento de Justicia. Ya van dos ahí. Dos cosas muy importantes que anuncia Joe Biden. Tercera cosa que anuncia. Hay que regular el tema de la Red Flag Legislation. ¿Qué significa la bandera roja? ¿Qué significa? Pues significa el hecho de que una persona puede denunciar a otra como una amenaza para que le retiren su arma. O sea, si tú ves que alguien tiene armas, sabes que tiene armas, ves que se está convirtiendo en una persona con antecedentes o con problemas mentales o agresividad, podrías denunciar este hecho y decir potencial problema de violencia y entonces se le quita el arma. Dice Joe Biden que tiene que arreglarse eso también. También pide un reporte del tráfico de armas en Estados Unidos. Reporte del tráfico de armas. Se está pidiendo. Y nombra a David Chapman. Lo nombra como director del Buró de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos. Junto va a actuar en este tema. Junto con otra persona que es, bueno, con Merrick Garland, obviamente que es el fiscal general. Los dos son vistos con escepticismo por parte de los republicanos. Porque han sido férreos señaladores de que el tema de las armas es un problema en este país. Ahora, algo que parece importante. El tema de la cultura que existe en los norteamericanos y que no van a, no va a ser fácil para hacer este asunto. Tenemos, por ejemplo, y te quiero pasar el clip de un senador, Lindsey Graham, que hemos hablado muchísimo de él aquí. Senador por Baja California, Carolina del Sur, Baja California, Norte Mexicano, Baja California Sur, La Paz. No, de Carolina del Sur, que ya dijo hace unos días, acepta él. Acabas de dar a conocer casi casi la edad de tu primaria, porque ya Baja California Norte no existe. Sí nos enseñaron como de, ¿te acuerdas? Sí, pero es Baja California. Sí, y no se dice Norte. Y no se dice Norte. Sí, pero cuando yo estudié, sí. Es como si te pido los planetas, dices Plutón. Ah, sí, Plutón. Definitivamente. O cuando te digo, oye, ¿ya viste a Chivigón? ¿Sabes qué es Chivigón? No. No, pues ya, ni para qué te diga. La mascota de señorita cometa. Pero no hay que desviarnos. No. Te estaba diciendo que a Lindsey Graham. Lindsey Graham, espérense, hubo un tiroteo en South Carolina. Ahí mismo. Y ¿sabes qué decía Lindsey Graham? Fue ayer. ¿Ayer? Sí. Lindsey Graham decía hace tres semanas que él tenía una AR-15, que es un arma de asalto, y que la tenía para defenderse de los gangs y de la gente mala de Carolina del Sur. Mi vida. Eso decía. Mira, te lo pongo para que lo explique si no me crees. AR-15. Si hay un desastre natural en Carolina, donde los policías no pueden proteger mi habitación, mi casa será la última que la ganga va a venir, porque puedo defenderme. Entonces, si hay un desastre natural en Carolina, y la policía no me puede defender, a que se agarren, porque yo aquí sí tengo con queso las quesadillas. Luego dice, y a la casa de Lindsey Graham no van a venir, porque ya saben que aquí hay una AR-15. Bueno, ¿por qué ponemos esto, Pedro? Aparte de mi vino, él está así, chiquito. Este es el ejemplo de lo que piensa la mayoría, o la actitud, o lo que tienen en el disco duro la mayoría de los norteamericanos. Con esta mentalidad, bueno, vamos a decirla, con esta cultura generalizada, va a estar difícil que pase este asunto de Joe Biden, que si lo hace como orden ejecutiva, pasa porque no necesita aprobación del Congreso. Pero, ¿sabes cómo le pegaría en su popularidad? Pues déjame decirte que ayer decía Jen Psaki, que el 80% de la gente está a favor del background check. Pero una cosa es el background check, y otra cosa es la limitación de la compra de armas. ¿Quién sabe qué pasa ahí? O sea, el background check tiene grandes problemas, porque no tiene una actualización inmediata sobre la base de datos, y eso genera, ese es el mayor problema que tiene el background check. Esa sí va a pasar. Que si hoy a mí me dictamina un juez que no puedo tener armas, y mañana voy a comprar un arma, me la venden. Sí, te la venden. Te voy a dar otra, que está proponiendo Joe Biden. Eliminar la inmunidad a los que manufacturan armas. O sea, les quita, propone quitarles la protección. O sea, esta ley que los protege contra alguna demanda por un arma que vendieron legalmente y pudo causar un asesinato. Actualmente tienen inmunidad, y está proponiendo que se elimine esa inmunidad. Claro que los republicanos en este asunto se han negado rotundamente. Dicen, no debe haber demandas para las personas que venden legalmente un arma, y esa arma se usa de cualquier manera. No tiene que haber demanda. Ese es un tema que también se va a analizar. Y pues eso está... O sea, ¿hay responsabilidad si yo te vendo el arma y tú mandas a alguien? ¿Tú mandas a alguien? Los que están certificados, digamos, están por ley, inmunes o protegidos por ley, de que si el arma se usa de una manera incorrecta. Pero si yo particular te vendo un arma. Sabría decir eso. Y esa arma mata a alguien, pues yo qué culpa tengo. En este asunto no sé. Todos estos lineamientos se van a analizar durante varios días. Vamos a estar hablando al respecto porque va a ser un tema muy espionoso. Tienen mucho en el plato los senadores, tienen eso, de las armas. Tienen por otro lado lo de la infraestructura, los dos trillones. Tienen lo de la crisis en la frontera. Entonces, pues sí, tienen muchísimo, muchísimo trabajo. Cabe mucho. Y te voy a dar un dato. Stephen Miller, si sabes quién es, ¿no? Sí. Todo el mundo odia a Stephen Miller porque es el que le hablaba Donald Trump al oído para que cerrara. El tema migratorio, básicamente. No quería migración ni legal ni ilegal. Bueno, ya dijo, ha estado en Mara Largo. Presentamos aquí la fotografía ayer. Y dice que ya está formando un grupo legal para que, a base de demandas, prene todas las órdenes que da Joe Biden para mantener la política de la era Trump. O sea, quiere ser la piedra en el zapato de Joe Biden. ¿Cómo ves? Pues, pues, vea, no lo dudo. Y falta que pase, ¿no? Porque aquí los tribunales trabajan de manera distinta, mi querida Adriana. ¡Gracias! ¡Gracias!